hola amigos amigas bienvenidos a un vídeo más mi nombre es Yuri en este vídeo les invito a que me acompañen a seguir reacomodando algunas cositas arreglar unos arreglos que ya están deteriorados y algunos tienen plagas y que necesito darle un buen mantenimiento antes que esto se ponga peor sin más que decirles invito a que me acompañen en este vídeo comencemos y quiero empezar con esta de aquí miren disculpan que estoy un poquito afónica bueno más bien bastante afónica porque mi voz está totalmente diferente y si les acerco la cámara miren cómo esto se me ha infestado de esta cochinilla albornosa es de esta bien gordita que su velocidad es dulce para las hormigas por eso vemos por ahí también algunas hormigas y aquí es donde tengo mi rosal el cual me lo están debilitando y también bueno también como he estado tratando fumigarla es también lo que le he estado poniendo pero no veo avance en ella entonces como el problema está aquí desde el sustrato y esto de aquí que está todo infestado no se quiere recuperar por más que estaba echando no me queda de otra que sacar todo esto y volver a empezar estos arreglitos no duran todo el tiempo llega un límite en que las plantas crecen hay que volverlas a podar sacar y volverlas a sembrar en este caso tengo ya bastante de lo que es esta verdolaga aquí puse verdolaga puse tra descantia y puse también la oxalis cuál es el problema aquí bueno cuando estaban todas pequeñas estaban bonitas pero debido a que ya todas crecieron unas se taparon con otras y pues eso lo que hizo fue que pase este problema en este caso llenarse de plagas porque una se debilita a la otra bueno entonces vamos a empezar por aquí voy a ocupar en esta ocasión guantes porque voy a topar cosas que no me va a gustar como es esta cochinilla no me gusta tocarla mucho además esta cochinilla aquí que es bien esponcita en otros lugares la alimentan para que se procree más y poderla ocupar teniendo este caso aquí ya que les voy a mostrar esta recuperación de este arreglo hablaremos un poco de este tipo de cochinilla la cochinilla algodonosa aquí voy a poner la oxalis miren todos estos quejitos los más sanos voy a separarlos y los que están más con plaga que son esta parte aquí es la que está con plaga esta de aquí para acá al parecer no ha llegado todavía la plaga voy a ponerla aquí aparte y qué hace esta cochinilla algodonosa qué pasa si nosotros no tratamos nuestra planta a tiempo lo que sucede es que esta cochinilla comienza a debilitar nuestra planta esta cochinilla le da a cualquier tipo de planta ya sea ornamental ya sea cactus ya sean las suculentas como también plantas medicinales esta cochinilla lo que hace es alimentarse de los nutrientes de nuestra planta por eso nuestra planta comenzará a debilitarse comenzará a perder hojas dejará de florecer hasta que terminamos perdiendo por completo nuestra planta es un proceso muchas veces bastante largo por eso nosotros tenemos ese tiempo como para actuar y poder prevenir la muerte de nuestra planta y poderla recuperar a tiempo así que esa es la ventaja de esta cochinilla que nos da un tiempo como para nosotros también poder rescatar a nuestra planta y estas maripositas pequeñitas no sé si se logra visualizar pero veo que en este momento si veo ahora que estoy editando y es el ciclo mismo de esta cochinilla esta cochinilla algodonosa este cumple este ciclo primero son huevecillos luego sale ya la cochinilla pequeña luego esta cogeporte se hace como un capullo igual que una mariposa y luego sale esta mariposita diminuta que parece mosco blanco es decir una forma más fácil de explicar es que la cochinilla hembra se transforma en esta cochinilla algodonosa gordita que se hace más visible mientras que la cochinilla macho esta se termina formando en una mariposa pero son bien pequeñitas mientras que la cochinilla hembra crece en tamaño el macho se queda mediano y este se convierte en mariposa por eso estas mariposas son más pequeñita que la cochinilla algodonosa pero si vemos las dos cosas juntas se trata de la misma cochinilla lo bueno de esta cochinilla que es muy sensible o sea las podemos exterminar muy fácil a diferente de las otras que son como pulgones se adhieren más a la planta esta no está incluso la puedo sacar simplemente pasando un paño húmedo limpiando bien la planta cuando éste sería el tallo en este caso de los rosales podría hacer eso y listo ya con esto tendré limpia la planta pero como aquí está todo regado pues no me quedó de otra que simplemente cortar todo esto y volver a empezar porque me está llevando mucho tiempo deshacerme esta cochinilla y lo que estoy haciendo es infestando a mis demás plantas ya una vez que esto comienzo a sacar ya estas mariposas también comienzan a alejarse pero estoy corriendo el riesgo de que se vayan a otro lado alguna planta que esté húmeda o que esté débil y pues ahí ellas van a sentarse y me van a poner estos huevecillos entonces ya una vez que termine aquí de sacar de limpiar esto esta zona tengo que fumigar todo el patio lo podemos hacer con fungicidas caseros para que estos animalitos se aparten es decir lo voy a hacer yo con ajo voy a dejar el ajo reposando que ya lo tengo por ahí en un frasco pero no pensé que me iban a salir bastante de estos animalitos volando y resigno de cuenta entonces me tocará de poner más para el día de mañana ahí si fumigar por completo y hacer más que todo que estos animalitos se aparten y me dejen de estar infestando todo el jardín voy a sacar a ver si logro sacarlas del trébol morado para volverlos a plantar libro y veo que están con plagas también de entonces estas hojas se van y solamente me quedo con el bulbo para volverlo a plantar con el rizoma que ellas dan para volverlo a plantar miren aquí hay más como estaba llenito esto de otra planta por esa razón no me estaban dando ajita porque de ahí esto cuando estaba sola mire también tiene plaga y esto cuando estaba sola si me tenía esta llanta llena de ella así que voy a ver qué planta nomás pongo aquí voy a sacar las que por aquí encuentre o todo esto está lleno de rizoma miren miren hay una lagartija gigantota que parece cocodrilo miren todo esto son rizomas y esto sí voy a sacarlas porque como voy a echar más tierrita encima no quiero que quede tan al fondo y les cueste más tiempo sacar hojas entonces por eso la quiero sacar y ponerlo más encima hoy todo esto es puro rizoma y no había nada de hoja porque porque estaban muy tapadas y porque también están muy al fondo puros rizomas están buenos este sustrato está sueltito por eso es que nos han podrido también ellas pero por qué no crecía porque no tenían espacio no tenían suficiente iluminación ya que entre las travescantia y la verdolara que se infestó de de plaga y lógicamente por la plaga no deja pues que las plantas crezcan entonces hoja que aparecía hoja que se marchitaba rápido porque al parecer también se ha estado llenando de cochinilla y por eso es que trébol aquí no se alcanza a visualizar y saben que las raíces de el rosal prácticamente ni se logran visualizar aquí bueno parece que eso era todo por aquí la que se queden no importa ellas igual tratarán de sacar nuevas hojitas y como logran visualizar la cochinilla solamente estaba encima pero por aquí hay algunas hojas que están infestadas que voy a sacar estas hojas y a ponerle hojas nuevas a ponerle nutrientes a ponerle un poco más de sustrato bueno aquí mostrándoles más de cerca miren así está no se visualiza cochinilla en el sustrato ya lo removí y no se ve cochinilla en el sustrato la cochinilla se han testado encima entonces por una parte mejor porque si no me tocaba descarbar lo más que podía aquí para poder cambiar pero igual ya le saqué todo lo de encima miren el sustrato está bastante sueltito eso también beneficia un montón entonces qué es lo que voy a hacer aquí es abonar esta tierra para volver a sembrar bien entonces aquí tengo tierra negra que le voy a poner y me estoy olvidando de mostrarle lo que saqué miren aquí tengo las plantas pequeñitas que logré sacar lo que es la oxali del trevo morado si quiero volver a plantar aquí porque aquí creció bien hermosa le voy a estar dejando por aquí un vídeo a ver si lo encuentro de cómo estaba aquí antes el oxalis entonces voy a esta ponerla y esta sancivieria enana pues tampoco es que crezca de bastante porte así que esta también la voy a poner al igual que estos calanchoes que aquí la conocemos como dulcamar es una plantita medicinal es bastante invasiva así pero están pequeñitas así que hasta que coja porte le voy a dejar aquí a ver qué tal les va y si no pues me tocará de sacarlo también pero más después y no puedo poner aquí suficiente tierra una porque a ver a no si está bastante está bastante suave entonces a ver si lo acomodo porque está bastante mirado este rosal que cuál es el problema de sembrar en llantas que a veces no están bastantes rellenas no están bien rellenas y al momento que ya la tierra se vaya sentando con los riegos con las vibraciones de la tierra por carros o algún mecanismo pesado pasa este tipo de vibración así y la tierra se va sentando se va sentando y va llenando esos espacios que no suelen haberse llenarse cuando uno está rellenando la maceta y así es como van quedándose estos espacios estos huecos ahora sí voy a poner la tierra negra hay como les decía no puedo aquí poner mucha tierra porque no puedo enterrar mucho el cuello del rosal entonces solamente voy a poner una pequeña cantidad lo que podría hacer es levantar el rosal para hacer que quede más arriba pero no como voy a poner que unas plantas pequeñas y esas plantas van a sobrepasar un poco y se van a ver mejor pensé que me iba a encontrar con una casa de hormiga aquí pero veo que no recién han estado apareciendo las hormigas bueno aquí está la tierra negra tierra negra casi que no pongo así nomás porque es un sustrato bastante costoso pero para ver estas plantas hermosas hay que poner también de nuestra parte si no para que las conseguimos si o no por eso yo les pongo solamente pequeñas cantidades y el resto ya ayudo bastante con los abonos líquidos que yo mismo preparo son con abonos que salen de la cocina las cascaras de las verduras cuando es directamente al suelo yo la sé poner directamente al sustrato pero cuando es en maceta no lo suelo poner directamente al sustrato porque atrae bichos no puede ser tan profundo el hueco en una maceta para poder meter estos desperdicios estos desechos de la cocina aunque sí podemos hacerlos por pedacitos pequeños en este caso voy a poner estas cáscaras de dinero de un abono que hice líquido y estas cáscaras pues no hay que desperdiciarlas yo las suelo enterrar alrededor de las plantas que están directamente al suelo en sí está este rosal está directamente al suelo y esta llanta lo que hace es una decoración a su alrededor porque sus raíces están aquí en el suelo directamente aquí ya le puse la tierra negra y también estoy poniendo las cáscaras de banana para que aquí cumpla su función de descomposición y le va a ayudar a gozar ahora le voy a poner un poquito más de sustrato como les decía no les voy a poner mucho me encantó cómo está este sustrato bastante sueltito la verdad será por todos los abonos que les pongo constantemente ya este arreglo ya tenía un año que no le daba mantenimiento así que por eso también ya ya era hora pero duró bastante en temporada de invierno esto se puso precioso miren ahí nomás porque no puedo enterrar más podría llegar a podrir el rosal ahora sí voy a poner esto miren que aquí están como dividido aquí hay una división aquí hay otra división aquí otra división las voy a separar para que me crezcan por por separado miren solita se salen como la siembro pues así de este lado va a sacar las hojas y de este lado va a sacar la raíz voy a ponerlas así como ya les decía anteriormente no importa igual de qué lado las pongamos porque igual van a sacar hojas pero si la ponemos mejor ubicadas lo harán mucho más rápido que si las sembramos de cualquier forma por eso es que les indico de qué forma la podemos sembrar para que si saquen brotecitos nuevos pronto y no se demoren mucho tiempo en sacar estas hojas de ahí si las siembran así del lado o al revés igual la hoja da vuelta si está así igual va hacia arriba si está hacia abajo igual la hoja va a guiarse hacia arriba o sea las hojas siempre buscan la iluminación así que de que nacen nacen miren acá hay otra larga pero así mismo tiene divisiones no sé si me logra entender aquí voy a sacar para otra planta aquí voy a sacar para otra planta y esta división de aquí está muy pequeñita pero igual la voy a sacar para que sean otra planta porque del pedazo más pequeñito igual sale nuevas hojitas y todo esto va a estar repleto otra vez de el trébol morado y tengo bastante miren por ejemplo aquí las escamitas van hacia arriba por eso yo les digo que la pongan hacia arriba ya les expliqué también un vídeo anterior pero por si son nuevos por aquí viendo este vídeo y no saben cómo sembrar aquí les estoy mostrando miren por ejemplo esta estado virada y miren como la hoja ha querido salir hacia un costado porque está este rizoma ha estado así acostado sino así parado si ve así que igual de la otra nosotros la pongamos igual ellas van a sacar hojitas pero la idea es de darles menos problemas a ellas y así puedan darnos hojitas nuevas mucho más rápido esa es la idea de ponerlas bien y no se tarden mucho tiempo y miren también esta sansevieria enana está preciosa voy a ponerla aquí hacia un ladito del rosal a ver si ahora sí se pone linda porque aparecer ahí en el lado que estaba ella se ha mantenido y no se ha dado por vencida ahí nomás vamos a poner también este calancho aquí a un ladito también hasta buscarle otro lado y este de aquí vamos a ponerlas en una maceta aparte ahora sí damos un buen riego para incentivar a que el oxalis crezca para que el sustrato también se compacte con la tierra o sea para que se junte el abono comienza a soltar sus nutrientes para que los sustratos se una y para que los rizomas de las oxalis del trébol morado también comience a enraizar y comience a sacar pronto hojitas bien entonces por aquí en esta maceta que tenía sembrado culantro pero alguna vez se me la comió porque si hubiera sido el caracol babosa se hubiera comido desde abajo pero resulta que las encontré podaditas justo cuando yo también estaba allá por cosecharlas las encontré bien podaditas supongo yo que fue algún pájaro porque si hubiera sido un pollo que parece más que hubiera sido un pollo y trae 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 se comió todo pero mi perro no deja entrar a ningún pollo aquí porque él se lo comería el pollo cuando a la vecina se le suele pasar los pollos para acá gritan desesperadamente porque mi perro los va a agarrar y si los agarra no los suelta por eso no tengo pollo yo bueno la cosa es que creo que fue un ave se me comió mi culantro así que esta maceta quedó desocupada iba a sembrar más semillas aquí pero ya que apareció el oxalis voy a poner los sales aquí ya me conseguiré otro recipiente para volver a sembrar mi culantro así mismo al igual que en la maceta de allá voy a separarlas y a sembrar para que éste me replete aquí todo lo mismo que hice en la llanta listo voy a dejarlo por aquí mismo aquí se salió uno voy a dejarlo por aquí mismo hasta que vea que comiencen a brotar y tengo que ponerlo en un lugar más iluminado porque el trevo si no está en una buena iluminación no abre sus hojas así que tiene que estar con buena iluminación para que el trevo esté con hojas grandes dando una floración constante porque es una planta que florece a diario y para que sus hojas sean grandes estén abiertas por completo porque si no pasa con sus hojas bastantes marchitas lo que hay que darle mantenimiento es a este pulpo de aquí miren y es que éste necesita bastante mantenimiento constante miren que para abajo está bonito pero ya esta parte de aquí ya está bastante fea se supone que de cada uno de estos huequitos tiene que salir la travescante miren cómo está seco seco entonces tengo que darle mantenimiento a esto antes que esto se termine de caer por completo que está que ya mismo se arrancan y bueno así que manos a la obra con este arreglo de aquí y mírenlo como está es un arreglo bastante grandecito como logramos visualizar pero ya estas cosas que está le dando mantenimiento muy frecuente así que voy a ver si lo viendo por aquí que es en donde he cogido de gancho yo para poder guindar estas cosas y poderle dar mantenimiento lo que hay que hacer es sacar todo porque tengo que cambiar de sustrato si trata de sacar con cuidado esta travescante como lo he dicho anteriormente es muy frágil se rompe igual así que voy a arrancar toda y luego volvemos a sacar para volver a poner miren le saqué la peluca voy a ponerla bonito por aquí listo y miren cómo está el coquito y este sustrato está bastante compacto y también logro ver que este alambre no me sirve así que entonces voy a sacar este sustrato de aquí y a cambiar el alambre y regreso listo aquí tenemos vuelta el platillo flotante de la travescante a sacarle un poco la tierra de por aquí aunque toda esta tierra le es bueno para ella porque de ella mismo se agarra se sujeta aquí como ya les mostré pues ya les saqué bastante lo que es la tierra con raíz ahora sí voy a volver a ponerla vamos a ponerle más distrato a llenar todos estos espacios listo ahí no más voy poniendo y voy agregando más a lo que sea necesario ahora sí para hacer este arreglo lo que necesito son más las puntas puntas separadas así y en ellas voy poniendo en casi todos los huecos que más pueda ponerse porque éstas van a enraizar todo este tallo que meto va a enraizar se va agarrar y ellas comenzarán a guindar y de esa forma es como logró tener esta maceta que se vea repleta por si y por si se animan cómo hacer este tipo de arreglo les voy a estar dejando por aquí el vídeo de cuando lo hice le puse con una portulaca abajo pero la portulaca creció demasiado y es otra planta que enraiza demasiado entonces como que entre las dos mucho tiempo para dar mantenimiento que este arreglo al tener bastante ese esquejito y la maceta ser pequeña requiere de un riego muy frecuente porque si no se van a estar así achicharrando deshidratando por falta de riego entonces tengo que estar esto regando muy frecuente para que esté mantenerlo así siempre hidratadito y que dure un poco más y no vaya a pasar lo que en este caso pasó que fue de deshidratarse y estirarse así toda fea y arriba dejar todo pelón cuando está bien hidratadita siempre se va a mantener frondoso desde arriba hasta abajo pero cuando ya comienza a tener problema de deshidratación comienza a secarse desde la maceta hasta llegar a la punta y ahora sí con este mantenimiento aquí en un par de semanas ya está enraiza y vuelta comienza con su crecimiento así que esto pronto pronto vuelve estará así esta otra descansia espero bastante resistente aquí en mi jardín y así es como va a quedar o sea esto solito va a comenzar vuelta a colgar y llena otra vez la maceta todos estos espacios le voy a poner un poco más de sustrato para que tape todas las los tallitos que están por aquí encima y voy a ponerles unos espejitos también por aquí arriba para que estos tapen todo desde aquí una vez que comienzan ya a enraizar esto se ve repleto o sea cuando recién está ya enraizado esto se ve bonito todo repleto ya cuando comienza a necesitar un mantenimiento ahí ya se pone seco y deteriorado otra vez y no queda de otra que desbaratarlo y volverlo a poner ya esta es la tercera vez que le doy mantenimiento al principio lo hacía más seguido cuando tenía la portulaca como les comentaba pero cuando ya la saqué me duró un poco más de tiempo entonces me di cuenta en este momento en que la portulaca me le quitaba bastante húmeda y absorbía más humedad ya que la portulaca sus hojitas son bastante escarnuditas entonces esta planta también le gusta el riego por cierto y absorbe bastante agua entonces eso quizás esa planta me le jalaba más agua a la travescantia y por eso la travescantia como que no me avanzaba mucho desde que la saqué este ya le he dado dos mantenimientos más y veo que le va mucho mejor sola aquí esto me tapa de una la maceta así que por eso es que no le pongo también en todito los huecos porque esto ya una vez que comienza a crecer se hace otra vez como peluca así como estaba mucho más hermosa y bueno creo que ya con esto voy culminando a darle un buen riego así mismo para que éstas enraícen eso sí para que enraíce rápido esta planta hay que estarla regando con frecuencia siempre manteniendo el sustrato húmedo para que ella pueda progresar y esté siempre hidratada con estas hojitas bastante brillosas le voy a dar un riego ahora mismo a ver desde aquí arriba para que este sustrato se hidrate y esto enraíce mucho más rápido yo a ella la sé regar enseguida porque no he tenido problema de purificación pero eso sí ya aquí estoy regando porque su sustrato estaba bastante seco y aquí ya no lo vuelvo a regar hasta que el sustrato se le vuelva a estar secando y ahí le doy otra vez un siguiente riego es una planta que no requiere mucho espacio en maceta pero mientras menos espacio tenga en ella más mantenimiento que está le dando como le damos este mantenimiento sacando la otra vez del sustrato y volverle a cambiar esta tierra por una nueva y abonada y volver a poner esquejitos y ahí ella vuelta nos vuelve a llenar a repletar la maceta así de esta forma y listo otra más que quedó para que ésta vuelva a estar bella otra vez suficiente con este riego vamos a también a regar de una vez las plantas por aquí ya que la vi que estaba un poco seca y bueno mis amigos mis amigas muchísimas gracias por acompañarme en un videíto más así quedó ya este arreglito con la travescantia listo para comenzar otra vez a colgar lo hará muy pronto esta planta es bastante invasiva aquí le gusta este tipo de clima también si son nuevos por aquí les invito a suscribirse son todos bienvenidos y si les entretuve en este vídeo y les motive a que se acuerden de aquellas plantitas que ya es tiempo que le demos una manita no olviden también de regalarme un me gusta ya que de esa forma me estarían ayudando un montón aquí despidiéndome ya casi sin voz les deseo lo mejor a cada uno de ustedes chao se me cuidan que dios nos bendiga a todos hasta la próxima